Hola chicos, bienvenidos a sus clases de matemática de quinto año. Hoy trataremos el tema de cónicas. Es por eso que nos encontramos en la Escuela de Magia y Hechicería de Daguerre. Así que vengan, acompáñenme a descubrir toda la magia que esconden las cónicas. Muy bien chicos, este tema se llama cónica. Es por ello que necesitamos un cono. De este cono vamos a sacar cuatro valiosísimas e importantísimas curvas que vemos muchísimo en la vida cotidiana. Vamos a conocerla. Leviare total. Teniendo aquí el cono, vamos a cortarlo paralela a la base de él o perpendicular al eje del cono. Dofindi. De esta manera podemos girar el cono y nos damos cuenta de que es una circunferencia. Las circunferencias son bastante conocidas. Las vemos desde primaria. Es casi la primera figura geométrica que nos aprendemos. Si está rellena, se le llama círculo. Pero si tenemos solo el borde, se le llama circunferencia. Y ya sabemos de dónde proviene. Vamos a reparar este cono. Reparo. Teniendo un nuevo cono, vamos a interceptarlo con un ángulo diferente a 90 grados, pero que corte todas las directrices del cono. Dofindi. Si giramos el cono, podemos ver que la cónica que se forma es una elixie. La elixie es una curva bien particular. En todo nuestro sistema solar, los planetas se rigen bajo una órbita elíptica. Y así también lo hace nuestro planeta Tierra. Vamos a reparar el cono. Reparus. Con nuestro cono reparado, vamos a realizar el tercer corte. Este ángulo debe ser diferente a 90 grados y debe ser paralelo a la directriz del cono. Vamos a cortar el cono. Dofindi. Podemos ver que la curva que se forma es la parábola. La parábola es una curva bastante conocida, ya que ustedes en años anteriores la vieron como función cuadrática. La parábola es una curva bien importante. Gracias a ella, tenemos las antenas parabólicas. Vamos a reparar nuestro cono. Reparus. Para el próximo corte, necesitamos duplicar este cono. Y además, girarlo para que los vértices de cada cono coincidan. Dupliticus. Muy bien. Teniendo las dos ramas del cono y asegurándonos de que los vértices coinciden, vamos a hacer el último corte. Este corte es paralelo al eje de los dos conos. De esta manera, podemos ver que el cuarto corte tiene dos ramas. Una que apunta hacia abajo y otra que apunta hacia arriba. Es la única cónica que tiene dos ramas. Esta curva, aunque generalmente no la vemos en la vida diaria, la tenemos en muchos sitios. Está en los lentes de las personas y, sobre todo, en los lentes de las cámaras fotográficas. Muy bien, chicos. Ya pudimos conocer las cuatro cónicas, que tienen ese nombre porque es la intersección de un cono con un plano. Además, pudimos ver varias de las aplicaciones en la vida real. Así que no te pierdas las próximas clases, ya que estaremos aquí en la Escuela de Magia y Hechicería de Agüeres. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!